... Desde Canadá, con la directora de la revista Proactivo. Estamos en una temperatura de 9 grados bajo cero. Sí, Mónica, la estamos escuchando con el nuevo. Aquí se desarrolla la Comisión Minera PIDAC y ayer se realizó la inauguración del Están Perú, donde estuvo muchísima gente, no solamente peruanos que han venido a esta ciudad, sino también peruanos que han venido desde otras partes del mundo, no solo desde Lima, y también extranjeros. Ha ido mucha gente a la inauguración del Están Perú, pero hoy día es la jornada más interesante. Hoy día se va a desarrollar el famoso Perú Day, una sesión de oportunidades que va a presentar Perú para el mundo respecto a sus inversiones mineras. A su vez, en esta sesión también se va a presentar un análisis de aquellos inversionistas, de aquellas oficinas, de aquellas entidades sobre su opinión respecto a Perú. Curiosamente, en esta oportunidad va a participar el presidente de PIDAC en esta sesión peruana. A las 9 de la mañana va a ser la inauguración con la embajadora de Perú en Canadá. También va a estar el señor Glenn Mulan. También va a haber una sesión del Plan Estratégico al 2030 para Perú, presentado por nuestro ministro, el señor Ismo. Hay problemas con la señal. Entonces, por eso les estoy narrando la sesión que se va a iniciar hoy día, donde también va a estar la empresa Buenaventura, representada por el señor Víctor Góvich. Curiosamente, también va a haber dos sesiones muy interesantes para nuestro país que tienen que ver cómo Perú está tratando estos temas de corrupción, que como puede verse en las noticias, se da en todas partes del mundo, no solamente en Perú. Y esta parece ser una lucha generalizada, un paso adelante que está dando la sociedad global para poder desarrollar mejor sus naciones, sus pueblos y darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos. También hay la sesión de transparencia de la industria de la minería y cómo se va a desarrollar respecto a la transparencia de las informaciones, en los ingresos, los egresos, cómo se manejan en sus respectivas naciones. Por otro lado, también tenemos una sesión muy interesante que está presentada por el INGEMED, que es nuestro servicio geológico, el cual ha destacado durante muchas oportunidades aquí en el PIDA y en esta fecha va a presentar una visión mucho más acertada sobre lo que va a ocurrir hacia el 2050, un poco basado en el mapa de la riqueza del ingeniero Bernou y expresidente del instituto. Ahí se va a presentar el ingeniero también Luis Rivera y el ingeniero Jorge Shira del INGEMED. El ingeniero Luis Rivera es presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Por otro lado, también tenemos una sesión bastante interesante sobre lo que es Perú en su desarrollo comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!